Seguimos recorriendo la región, vamos a hablar de estos mega operativos en diferentes países de Latinoamérica, también en España. Y los detalles de esto, Estefanía Meira Cerantes los comparte con nosotros. Dineus en vivo desde el lugar de la noticia. Y te cuento, Andy, que las autoridades de España, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia participaron en un mega operativo contra los ciberdelincuentes. Esto que ahora está tan de moda, las autoridades lograron capturar a 17 personas involucradas en una red criminal que robaba datos de celulares. En Colombia, cinco personas fueron detenidas y una de ellas operaba desde una cárcel en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Los detenidos eran los encargados de comprar y vender los teléfonos robados, contactando a las víctimas y usando engaños para que desbloquearan sus dispositivos, lo que les permitía revenderlos. En total, se realizaron operativos en Ibagué y Cali, donde se arrestaron a tres hombres y una mujer. El quinto implicado fue encontrado en la cárcel de Cali, en el Valle del Cauca. A continuación, las declaraciones de Gabriel Sandoval, el delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía Colombiana. Una operación transnacional liderada por autoridades, ministerios públicos y fiscalías de Argentina, España, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, con apoyo de organismos internacionales y multilaterales, permitió capturar y judicializar en estos países a 17 personas que estarían involucradas en el hurto de celulares y la extracción de la información mediante una plataforma electrónica. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional lograron la captura de tres hombres y una mujer en Ibagué, Tolima, Cali, Valle del Cauca y, adicionalmente, un ciudadano fue notificado en un establecimiento carcelario. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a estas personas los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, uso de software malicioso, suplantación de sitios web para capturar datos personales y receptación. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entre los investigados está el presunto responsable de la compra directa de los celulares de alta gama hurtados, quien los entregaba a los receptadores y estos, a su vez, a los crackers que realizaban la técnica de ingeniería social denominada phishing. A través de una plataforma creada por un ciudadano argentino, enviaban mensajes maliciosos a los propietarios de los celulares hurtados en los que les indicaban que, accediendo a un enlace, podrían recuperar el equipo. Las víctimas que atendían la indicación e ingresaban al link, desbloqueaban los teléfonos y confiaban sus credenciales y datos personales. De esta manera, permitían que los celulares fueran liberados para ser puestos a la venta en su totalidad o por partes. A través de esta modalidad, fueron afectados más de 70 mil víctimas en Colombia y 483 mil víctimas en los países cooperantes. Así es, Andy. También te cuento que durante estos allanamientos, la policía confiscó 66 celulares, partes de equipos móviles, computadoras y discos duros y también herramientas para desarmar estos teléfonos. Los acusados enfrentan varios cargos, incluyendo delitos informáticos y suplantación de identidad. Aunque se declararon inocentes y no aceptaron los cargos, un juez decidió enviarlos a prisión mientras avanza ya este proceso judicial. Esta red afectó a casi medio millón de personas en países como España, Argentina, Chile, Perú y también en Ecuador, y a más de 70 mil en nuestro país. Andy, regreso contigo con más noticias en este video.